¡Suscríbete! Ahí vemos la imagen, está prendiéndose fuego. Y después el soldado, ¿no?, que sale del mismo intentando refugiarse, pero claramente se nota que está mal herido. Otro tanque y tripulación rusos que al parecer fueron destruidos. Compartimos más material de la guerra. Vemos en este caso como un soldado descargó munición contra un dron explosivo. Pero, estamos hablando de uno ruso, ¿no?, que se acercaba a donde estaba ubicado para exterminarlo. Son apenas segundos. Segundos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente el combatiente, quien vemos en pantalla, logra ser blanco en este explosivo que se desploma y termina estallando a metros de donde está ubicado. Un tanque de fabricación estadounidense fue destruido por las fuerzas rusas. Esto en la República Popular de Donetsk. Así, de hecho, fue el que se confirmó durante ayer martes por parte del Ministerio de Defensa del país. Se trata del primer vehículo blindado de este tipo que queda fuera de combate en el conflicto ucraniano. La noticia de la destrucción del tanque fue dada a conocer en un primer momento por el corresponsal militar Alexander Kotz. Quien, de hecho, fue el que publicó una imagen aérea, lo que estamos viendo, de este vehículo captado por un dron de vigilancia. Que muestra un poco el comportamiento, ¿no?, de municiones del tanque calcinado. Y la parte del motor, como vemos, en llamas. Por otro lado, Más destrucción también. Vean que en las imágenes aéreas se ve un campo totalmente desolado, donde se ve los distintos puntos de explosiones. Perfectamente. Un campo que es totalmente difícil, ¿no?, de poder esconderse. Decenas de blindados rusos destruidos en su avance en columna, en una nueva muestra de carga frontal a la soviética, decían blindados rusos, entonces, que fueron destruidos en su avance. Más material, más imágenes, las tensiones que se están viviendo y el ataque de Ucrania, donde terminó destruyendo armamento ruso. Esto fue material difundido por las fuerzas ucranianas. Bueno, las mismas dan cuenta de esto de efectivos ataques aéreos a equipos, también a armamentos rusos, que se encontraban allí, en su territorio. Un día más de combates, de muerte, de destrucción, en este conflicto que ya superó los dos años desde su inicio. Más material. Más material. Más material.